Shalom Aleyhem, Brujim Abayim, bienvenidos. Nos ubicamos geográficamente en la tierra de Babel, lo que hoy sería Irak. Habían pasado apenas poco más de 300 años desde aquel diluvio que había exterminado a toda la humanidad y la gente había empezado a tramar un pensamiento un poco extraño, un poco raro. Vos te preguntarás, ¿qué pensaban? Ellos pensaron en construir una torre, una ciudad y una torre, que sea tan alta como para poder llegar a luchar y guerrear contra Hashem. ¿What? Sí, así como lo escuchás. Pensamiento errado, un pensamiento equívoco. No obstante, estos tramaron. Estaban liderados por el famoso rey Nimrod, aquel que era hijo de Kush, hijo de Ham, hijo de Noach. Para que entiendas más o menos de dónde viene este rey Nimrod, este rey rebelde, que era pura soberbia, donde él mismo se creía una deidad. Él dirigió toda esta campaña. Vinieron gente de todas partes del mundo a participar de la construcción de esta torre. No era una zona de piedras, pedrosa. Ellos mismos fabricaban los ladrillos para construir esta torre. Hicieron la base, un piso, dos pisos. Empezó a crecer mucho, mucho. Fue una torre que fue creciendo muy alto. Tardaban horas hasta llegar arriba de todo. Y había miles de obreros participando para la construcción de esta obra. La construcción de esta torre. Si un obrero se caía y fallecía, no les importaba. Había otros obreros. Pero si un ladrillo se caía, ahí lloraban y se angustiaban. Hoy vamos a tener que esperar horas hasta que vuelva a subir otro ladrillo. Así era la sensación en aquel momento que se vivía en la construcción de esta torre. Allem dijo, ellos quieren luchar contra el creador. Van a ver como qué simple que puedo desarmar esta trama, esta idea. ¿Qué fue lo que hizo Allem? ¿Te preguntarás? Hizo algo muy sencillo. Les cambió y alteró todos los idiomas. Hasta ese momento, en el mundo, en el universo, se hablaba un solo lenguaje. El conocido la Yon HaKodesh. El lenguaje de la Torá. Desde ese momento, hubo un grupo de gente que empezó a hablar en persa. Un grupo de gente que empezó a hablar en chino. Un grupo de gente que empezó a hablar en japonés. Y no se entendían entre sí. Uno le decía al otro, ¿me pasás un ladrillo? Y al otro le pasaba un martillo. ¿Me pasás el hacha? Y le daban un rastrillo. No se entendían. Empezaron a ver peleas porque no lograban entenderse. ¿Qué sucedió al final? Muy simple. La gente se fue dispersando a sus lugares. Los que hablaban persa quedaban persia. Aquellos que hablan china fueron hacia China. Aquellos que hablan japonés fueron a Japón. Y vos vas a preguntar, ¿y qué pasó con la torre? La torre no quedó ni rastro de esta torre. No hay nada. Con el tiempo quedó totalmente anulada y se desintegró. ¡Hasta luego!